Te vi, fue cuando cruzaba mi sala hacia la cocina, el sol radiante, y ahí estabas, un ángel abriendo la ventana de su cuarto. Por fin veía más allá de aquella sala donde todas las tardes ese gato regordete disfrutaba la vista, albóndiga, así lo llamé. Ya no eres más una tenue sombra tras las cortinas. Eres real, estás frente a mí, sin saber que existo. Hoy es el último día de cuarentena para ti. El violonchelo ya no adorna tu sala, adorna tu cuerpo. Los libros de la repisa sacudieron su polvo y las tardes de lectura ya son más frecuentes. Por fin albóndiga se movió de su mueble. Algún tiempo atrás llegué a pensar que era una porcelana. Tengo la impresión de que hace mucho no sonreías, al menos no de esta manera. Creo que te he aprovechado este tiempo contigo misma. Para mí todo seguirá igual. No salgo mucho, no es fácil hacerlo. Verte disfrutar de las cosas simples pero maravillosas de la vida ha sido terapéutico para mí. Ojalá mañana tú y el mundo logren entender algo como esto.